Un aporte de 10 precedas repartidas en 5 oros, 1 plata y 4 precedas de bronce, hicieron tanto las damas como los varones de la gimnasia al tablero general de mayoría del país en los Juegos Sudesur en Chile. Entre lo más relevante fue el oro del equipo masculino. Josimar Calvo, Joni Muñoz, Carlos Calvo, Javier Sandoval, Jorge Hugo Giraldo y William Calle, marcaron una pauta en cada uno de los aparatos para vencer el favoritismo de los brasileños encabezados por Sergio Sasaki. El grupo a órdenes de Jairo Ruiz empieza a imponer su excomunía con bolivarianos y suramericanos en el continente. El equipo femenino también se destacó y alcanzó al podio algo que no se esperaba, un bronce con el toque del talento de la cubuteña Melba Bendaño. El individual Josimar Calvo alcanzó 4 precedas, los oros en equipo y todo evento, plata en barras paralelas y bronce en suelo. Por su parte, Joni Muñoz fue oro en su especialidad a los arzones, confirmando que también se encamina a luchar por el cupo para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En resumen de las 10 medallas alcanzadas por la delegación nacional, cinco de ellas tuvieron el sello rojinegro, con Josimar Calvo, Joni Muñoz y Melba Yurania Bendaño. Finalmente, Colombia terminó segunda en la gimnasia del sur. Brasil se llevó a los máximos honores con 15 preceas.